El Tringo y los Amazónicos Quisiera saber, Samaritana, si los besos que me das son de cariño Porque veo en tus ojos las mentiras, porque veo en tus ojos el engaño Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Para toda la Argentina y Latinoamérica Eso, eso, el Tringo y los Amazónicos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor! Quisiera saber, Samaritana, si los besos que me das son de cariño Quisiera saber, Samaritana, si los besos que me das son de cariño Porque veo en tus ojos las mentiras Porque veo en tus ojos el engaño Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad 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 Si juegas con mi cariño, dímelo por favor Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dime la verdad Si juegas con mi cariño, dime la verdad ¡A bailar, a bailar! ¡Sabor! Y nos vamos, Amazónicos ¡Gracias por ver mi cariño! Gracias por ver el video.